Evangelio de hoy, lunes 12 de diciembre de 2022, primera lectura, lectura del libro de los números, capítulo 24, versículos del 2 al 7 y del 15 al 17. En aquellos días, Balán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos, que bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instruyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instruyeme en tus sendas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 21 Versículos del 23 al 27 En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó Os voy a hacer yo también una pregunta Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar Si decimos del cielo, nos dirá ¿Por qué no le habréis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta Y respondieron a Jesús No sabemos Él por su parte les dijo Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Encontrarse contigo Encontrarse contigo Él invitó a las personas a seguirlo Vino a servir, no a ser servido Él vino a dar vida, vida en plenitud Él vino a guiar a las personas hacia su total desarrollo En todo lo que podrían ser y en lo que estaban destinados a ser Por tanto, hoy debemos preguntarnos ¿Cómo estamos respondiendo esta maravillosa invitación de ser guiados por el Maestro? Hoy escuchamos que Jesús estuvo hablando en el templo El centro de la adoración Y que lo hacía con autoridad Era un desafío, amados hermanos, para los líderes religiosos Y era cuestionado por lo que decía y por lo que hacía Él respondía planteándoles una pregunta sobre Juan el Bautista Les pedía que miraran más allá de lo externo y de lo personal A su disposición interna Por eso los llama a la conversión Hoy debemos preguntarnos si estamos apreciando nuestra propia autoridad Al proclamar la verdad de Jesús en nuestros actos Y si nos sentimos cómodos al hablar de Él Y al ser generosos con nuestros hermanos A la luz de esta lectura oremos para obtener Una libertad interior que nos conduzca a una relación más profunda con el Señor Quien es nuestro verdadero centro de adoración San Juan de la Cruz se aferraba al misterio de quien era Jesús Por tanto su vida se desarrolló en la contemplación del misterio de su bien amado Él escribió En el ocaso de la vida seremos examinados en el amor Pidamos por tanto a nuestro Señor Que nos permita que no busquemos torcer su palabra O cercenar nuestro espíritu Más bien que nos mantengamos abiertos a ese misterio divino Amado Señor Tú estabas poniendo en evidencia una trampa Exponiendo una intención oculta El jefe de los sacerdotes y de los ancianos Estaba preocupado por lo que era seguro de decir Pero no de decir la verdad Tus ojos también miran nuestro corazón Por tanto hoy nos preguntamos Si estamos permitiendo que el respeto humano Defina nuestras palabras Si estamos tomando decisiones con aquella intención De preservar nuestra posición o nuestro poder Hoy queremos hablar contigo Señor Acerca de esto y pedirte la gracia de ser libres Como tú lo fuiste La sabiduría de Dios Queridos hermanos No está confinada al ser humano Esa hermosa gracia de Dios No está confinada a aquellos a quienes el mundo aprueba Así que estemos abiertos a la revelación Desde fuentes poco usuales De gente diferente De lugares inesperados De acontecimientos Que por supuesto no esperábamos Que pasaran en nuestras vidas Y oremos Oremos Para que las autoridades de este mundo No malucen su poder Que no sea para dominar Sino para servir Cualquiera que sea la autoridad Que tengamos nosotros Pidamosle a Dios Que nos permita usarla En el amante servicio De los que nos rodean Pues la libertad Es el mayor don Que hemos recibido Sin embargo También es nuestro mayor riesgo Porque con ella podemos aceptar A nuestro creador Pero paradójicamente También podemos rechazarle O negarle Dios no nos ha programado Para que le aceptemos Por obligación No somos ordenadores Sino que nuestras opciones Son libres Prueba de ello Es que podemos optar Por lo que no es de Dios Por tanto Tenemos una responsabilidad Tan grande Para saber usar bien de ella Y el ser libre Es optar por obrar Según la conciencia No según el simple gusto Porque la conciencia Responde ante Dios Del bien De lo mejor Y también responde Ante el mal Por ejemplo Una mentalidad materialista No puede ser libre Porque está condicionada Por el dinero Etcétera Tanto si la libertad Está gobernada Por una conciencia recta Regida por la ley del amor Generosa Veraz Sincera Y sacrificada Aunque pueda equivocarse Alguna vez También sabrá Reencontrar el camino Y elegir siempre lo bueno Hoy Escucharé a Dios Que habla en mi interior Para que ilumine mi libertad Y sea siempre La de un buen hijo Ante su padre Amado Señor Tú que con el poder Y la autoridad Despojaste de su soberbia A los sumos sacerdotes Y a los letrados De aquel tiempo Ayúdanos a encontrarnos En nuestro diario vivir Y que seas tú El Señor de nuestra vida Que tu luz Nos guíe en nuestro caminar Y que nunca nos separemos Y que nunca nos separemos de ti Y si caemos en la prueba No nos sueltes Llévanos contigo Señor Y no permitas que nos perdamos Sé tú nuestra guía Regálanos humildad Amor al prójimo Y más fe Día con día Amén Padre Santo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Y las oraciones de Dios Y las oraciones de Dios Direns DLER Y las oraciones de Dios